Luego de su participación en la Casa de los Famosos, Nicola Porchela se convirtió en uno de los galanes más cotizados de todo el ambiente artístico en México y debido a ello constantemente ha sido relacionado con otras celebridades de la farándula que aseguran podrían ganarle la partida a Wendy Guevara. Ahora fue el turno de una querida conductora de hoy, pues luego de haber pasado parte del fin de semana juntos se comenzó a especular sobre el nacimiento de un romance que emocionó a más de uno. La conductora de hoy que fue relacionada con Nicola fue nada más ni nada menos que Andrea Legarreta y todas estas versiones se originaron a partir de una historia de Instagram, en la cual la ex de Eric Rubin compartió una fotografía en la que mostró que el modelo y actor peruano se tomó el tiempo para visitarla en el teatro donde actualmente participa como parte de la obra vaselina. En dicha postal se pudo ver que la también actriz convivió con el ex participante de la Casa de los Famosos previo a la función. Visitas especiales. Qué lindo verlos Nicola y Agustín Fernández fue el texto que Andrea Legarreta escribió para acompañar una selfie tomada desde su camerino en la que se dejaron ver más que sonrientes. Cabe mencionar que, como se pudo ver, en dicha postal también apareció el actor argentino Agustín Fernández, quien es el mejor amigo de Nico. Tras su participación en la Casa de los Famosos, Nicola ha estado como invitado en hoy de forma recurrente. Y en dicho espacio televisivo la interacción con Andrea Legarreta ha sido más que frecuente y si bien los fans de ambas celebridades aseguran que hay cierta química entre ambos, lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado de forma explícita sobre el tema, no obstante. En distintas plataformas circula un video en el que hace poco más de tres años el peruano reconoce que se siente atraído por la mamá de Mia y Nina Rubí, a quien calificó como la más bonita de México, por lo que esta grabación ha emocionado a más de uno. Cabe mencionar que, luego de haber compartido parte del fin de semana juntos, Porchela y Andrea Legarreta continuaron con sus respectivas ocupaciones sin hacer mención de las versiones surgidas en torno a sus figuras. No obstante, se espera que sea en los próximos días cuando puedan salir a hablar sobre si realmente existe la posibilidad de que se pueda dar algo más que una amistad entre ambos.